Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo especial, vídeo que sabéis que hago una vez al mes, a principios de cada mes, para saber los nuevos lanzamientos que vendrán al canal. En esta ocasión, por supuesto, enero de 2017. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Y qué tal las navidades? En el momento que estoy grabando esto, 6 de enero, de forma oficial, ya se han acabado las navidades, vuelve un poco la rutina, dejamos atrás esa vorágine de compras, de fiestas, de cenas, de comidas, temas familiares, temas con amigos, lo dicho, vuelve un poco la tranquilidad después de las navidades. Espero que hayáis tenido unos estupendos reyes, que os hayan traído muchos regalos en estas navidades, y seguramente que algunos juegos que salen este mes, seguramente que alguno de vosotros los tendrá marcado para aprovechar estos regalos navideños o regalos de reyes, al menos aquí en España. Pues realmente este va a ser un vídeo muy cortito, muy, 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 muy cortito, porque este mes de enero de 2017 solamente habrá un lanzamiento, pues además muy conocido, un gran triple A, de una saga conocidísima, que todos sabréis cuál será, por supuesto, hablo de Resident Evil 7, que llegará al canal el día 24 de enero de 2017, el mismo día de salida. Tendremos, o al menos esa es la idea, por supuesto. Haré todo lo posible, por supuesto. Comenzamos la última aventura, ¿no?, de Capcom, ¿no?, de la saga Resident Evil 7, una saga que, vamos, hace nada todavía, ayer, pues terminamos ese Resident Evil Code Verónica, una saga que aquí en el canal, pues, tiene muchísima importancia, y mi intención es, pues, que continúe siendo así, ¿no?, ya veremos a ver cómo lo hago, tengo alguna idea en la cabeza y demás, pero bueno, centrémonos en el Resident Evil 7, que es lo importante. Séptimo, capítulo de la saga numerada, juego que rompe, pues, lo visto, y además de forma muy abrupta, con todo lo que vimos hasta el momento, ¿no?, juego con primera persona, completamente terrorífico, ¿no?, lo conocemos bien, además, aquí en el canal, con esa Beginning Hour, esa demo, pues, que ya salió, pues, creo que fue durante el E3, junio, sí, el mismo día que se presentó en el E3, pues, sacaron esa demo. Una demo que se ha ido actualizando a lo largo de los meses con nuevas historias, nuevos objetos, nuevos ítems, realmente, y yo lo he dicho varias veces, Capcom ha hecho un trabajo increíble con esa demo, increíble, y yo creo que va a ser un completo éxito, de verdad. Por lo poquito que he visto, yo creo que puede ser un título a tener muy, 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 muy en cuenta. Sé que hay mucha gente, pues, por supuesto que le cuesta un poco, pues, ese cambio, y a mí personalmente, pues, yo creo que en ocasiones hay que renovarse o morir, y en este caso me parece un grandísimo ejemplo. La saga, aunque es cierto que los capítulos 5 y 6, pues, han sido los más vendidos de la historia de la saga, pero es cierto que había cierto descontento, ¿no?, con esta saga. Habrá mucha gente que les guste, yo lo respeto completamente, pero yo, personalmente, el 5 y el 6, pues, por ejemplo, no los he jugado y realmente no me llaman la atención, tal cual. Pero, lo dicho, este 7, yo creo que puede traer a mucha gente nueva a la saga, también, ¿no? Además, lo dicho, darle un poco de vida a una saga que estaba ahí un poco como en tierra de nadie, ¿no? Seguía vendiendo muy bien, obviamente, pero necesitaba un cambio, necesitaba otro enfoque. Yo creo que con este Resident Evil 7 lo han hecho muy bien. Espero no equivocarme y espero, por supuesto, que sea un auténtico juegazo y nos den momentazos. Pues, lo dicho, el día 24 de enero de este 2017, en unos escasos, nada, unos 20 días, 18 días, pues, estaremos disfrutando de él aquí en el canal. Muchos me preguntáis, porque, cierto es que desde hace unas semanas, pues, pasamos, ¿no?, del mes de diciembre de tener, a lo mejor, 3 o 4 series activas, ¿no?, pues, digamos, ahora está la cosa un poco más tranquila. Ahora, actualmente, pues, tenemos un vídeo diario y va a seguir así durante un tiempo. ¿Por qué? Porque en estos meses va a ser, va a haber lanzamientos, por ejemplo, de aquí a marzo, pero, bueno, no en el nivel que, por supuesto, hay un pequeño descanso y no en el nivel que ha habido en esta época del otoño, que fue una auténtica locura, que había 4 o 5 lanzamientos al mes. Esta ocasión baja un poco. Y en estos meses, pues, me gustaría jugar cosas un poco diferentes. Cosas, juegos a lo mejor un poco más pequeñitos, historias un poco diferentes. Me apetece jugar cosas que tenía pendientes desde hace tiempo. Y es justamente lo que estoy haciendo. Estoy grabando cosillas, estoy grabando juegos que tenía pendientes. Me apetece hacer algún replay, me apetece jugar otras cosas. Y, por supuesto, pues, como ya sabéis, pues, preparando material para, por llamarlo de alguna manera, para el canal. Ya sabéis que, para, en ocasiones, el canal no para y demás, pues, siempre tengo que tener cosillas preparadas. Y yo me considero un tío bastante organizado y me gusta ir siempre, estar siempre en movimiento, ¿no? Siempre pasándomelo bien, siempre jugando cosas y compartiéndolas con vosotros, por supuesto. Pero en estos meses, pues, lo he dicho, me parece que el canal va a estar siempre activo. Va a haber siempre un vídeo mínimo, un vídeo mínimo al día. En ocasiones, cuando haya nuevos lanzamientos, pero a lo mejor se juntarán, pues, días o temporadas en las que haya dos o tres vídeos. Pero, de momento, va a ser una época un poco más tranquila, va a ser un poco más de relax. Pero, lo he dicho, el vídeo, el canal va a seguir activo mínimo con un vídeo diario. Eso, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, antes, digamos que había más dónde escoger, ¿no? Entonces, bueno, pues, a la gente le gustaba uno, otro, otro, ahora va a haber un vídeo y, pues, eso puede que, digamos, pues, que a muchos de vosotros nos llegue. Por supuesto, en el sentido de que, a lo mejor, lo que voy a subir ahora, pues, a un juego, a lo mejor, más pequeñitos, otras historias más diferentes, que no tienen tanto reumbrón. Y, entonces, pues, seguramente a muchos de vosotros ya nos interese. Pero, bueno, es completamente normal y es lo que hay. Hay que adaptarse a lo que toca. O sea que, lo dicho, el vídeo realmente no, pues, no da para mucho más. Simplemente comentaros que este lanzamiento, único lanzamiento que va a haber este mes va a ser ese Resident Evil 7. Y, lo dicho, va a haber, o sea, el canal siempre va a estar activo con mínimo un vídeo diario. Pero, de momento, la cosa va a estar un poco más tranquila porque toca hacer cosillas, preparar cosas para que el canal siempre esté activo y para que el canal siempre esté en movimiento. O sea que, lo dicho, no os robo más tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer, pues, pasar estos minutillos con todos vosotros. Y, sin más, me despido. Like y favoritos si os gustó. Dislike si nos gustó. Dejar en comentarios lo que queráis. Muy importante, que siempre lo recalco. Opiniones, dudas, preguntas en comentarios. Importantísimo. Y nos vemos en el canal con más historias. Un saludo para todos, pa. Cuidaos.